Sí, es verdad que tengo una relación muy cercana con el director del matrimonio de Megavision, ¿ya? Una relación que en algún momento se confundió. Sí. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Lo reconozco. ¿En qué sentido? Lo reconozco. Lo reconozco, pero después se casó y todo. Ah, ya, ya. Ay, menos mal de poco. O sea, ¿fue comentado? A ver, es que sí. A ver, vamos a hablar con la verdad, leemos la verdad. Y sí, ahora es mi compadre, yo soy padrino de su hijo mayor de vida. ¿Y el pasado se olvidó? Pero en el pasado pregunta no eran dos, no eran tres, porque Correa no vivía con ustedes. También, porque si Correa también era... Sí, era una de las firmas de una clave. Ay, qué lindo. ¿Viste con él? No, yo nunca vi con ellos. ¿Viste con ellos? Ah, no. Esto, para que usted en su casa sepa, esto de la televisión es muy enredado, muy confuso. Oye, claro, porque... El director del programa matinal de Megavision, Viviano Castelló, convivió con Mauricio Correa, director de este programa. En un departamento de Las Condes. En una casa. Ah, en una casa, convivieron. Convivieron. Y después yo conviví con el director del matinal de Vega, entonces aquí hay un enredo. Están todos solteros en esa época. Es más, yo supe también que el animador del otro canal, del otro matinal, Lucho Jara, también convivió contigo. Sí, claro. Ah, no, sí, es delante. Sí. Mato, súbete un poquito en el estudio que te estamos escuchando bajito. No, con Lucho, que somos muy amigos y tenemos mucho cariño. Él tuvo un problema en algún minuto de su vida. Tuvo un problema... No, para qué le voy a contar. Pero me llamó y me dijo... Compadre, me dijo... Ya, ¿dónde la casa? Se puede duradir contigo unos días. ¿Cuántos días le dije yo? ¿Cuántos días se quedó? Tres, me dijo él. ¿Y cuántos fueron? Y fueron tres años. Mentira. ¿Y qué pasó el chaguador? No, se quedó un par de semanas. ¿Qué pasó el chaguador de tu casa hoy? ¿Cómo? La historia del chaguador. Ah, se fue muy buena. Al pato no lo escuchamos bien, se escucha. ¿Y la época que viviste con Jorge Eduardo? ¿Qué época fue esa? Yo la verdad es que he sido allegado en varias casas. ¿Cómo habrán sido las fiestas? Mira, tú, Viviano, Correa, Lucho, Jara, esas fiestas. Oye, cuéntate la cuestión del baño, Felipe. No, lo que pasa es que Lucho estaba viviendo en mi casa unos días, porque había un problema. Entonces, se levantaba en la mañana, entraba en mi baño. Para ducharse. Yo veía televisión, qué sé yo. Y decía, oye, qué manecido, hermoso hoy día. Y se miraba, pero lo decía en serio. ¿Qué es eso? Y cantaba. No, 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 no. Para preguntarse eso. ¡Qué pedo de suerte! O sea, imagínate tener al mismísimo Lucho Jara bañándose en tu ducha y cantando canciones de sus últimos singles. Oye, si ese apartamento hablaba en... No era una casa. No era una casa. Ahora, ¿con quién mujer viviste, Spoy? No, después contamos eso. Sí, porque nunca viviste. A ver, Raquel, ¿qué año es eso? Estamos hablando de décadas del ochenta. ¿Qué año? Décadas del ochenta. Pato, la toca dice que nunca he vivido con una mujer. ¿Has vivido con una mujer tú? Nunca. Nunca. ¿Cuánto es lo más que has estado con una mujer así compartiendo techo, digamos, para no decir camas? Solo visitas. Solo visitas. Se nos ha casado, güey. Estoy contando la historia de Lucho Jara. Sí, ya, cuéntate, ya. Sigue, sigue, sigue. Entonces estaba bañándose, estaba bañándose, estaba bañándose. Y la puerta de la, la puerta del baño, el shower door, que le llamaban. No, 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 no. Era modelo porque tenía el shower door. El shower door, que le llamaban. Era un motel, no era casa, ¿o no? Bueno, el cuento es que de repente yo estoy escuchando a Lucho como se gustaba y como cantaba. Y siento un estuendo, una quebrazón de vidrios. Y digo, Felipe, Felipe, ven, entra, entra. Y voy a tratar de entrar y había puesto llaves. Pero entra, por favor, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Y digo, pero ¿qué pasó? Porque el golpe fue muy fuerte. No fue un golpe de suerte, vos. Fue otro tipo, no, vamos a pasar. Y yo voy, pesco un martillo, un combo, rompo la cerradura del baño, mientras llamaba al 1-3-3, haciendo todo esto. Lo decía todo. Pero no había cerrado en esa época. No, pero... Y entro y la imagen que veo es algo impresionante, impresionante. Una imagen que nunca me olvidaré. Porque Lucho parece que se tropezó en la tina y se fue contra el vidrio. Y el vidrio se quebró. Entonces lo veo a él desnudo. ¿Cómo un querubín? Era un querubín de Miguel Ángel. Era un querubín de la capilla cistina porque estaba un poquitito basado en peso. En peso. Y con su potito gordito eso, güey. Tenía pechugas. Y además de botero, maldito. ¿Qué es lo que me gusta? No, no, no. Quedó con un pie dentro de la tina y con el otro fuera. Oye, pero esto no es mentira. Con un vidrio acá. Claro, y no se podía mover. Y un vidrio acá que le amenazaba a sus genitales. Imagínate tú. No te lo podemos creer, pero qué gráfico eres. Y lo había sido papá todavía, imagínate. ¿Y qué hiciste? O sea, que Lucho tenga hijos hoy día me lo debe a mí. Claro. ¿Cómo lo salvaste? Oye, de verdad, con mucho cuidado, sacan los vidrios porque cualquier vidrio que se cayera lo iba a cortar. Afortunadamente no se cortó nada. Bueno, se pasó a rellenar un poco la papá y la nariz. Y la nariz. Y se le hizo un hoyito aquí en la tela. ¿Y cómo le sacó usted el vidrio de los genitales? Con mucho cuidado, Ricardo. Oye, lo que puede haber sido un drama, porque es dramático esto de los cortes con los ventanales, afortunadamente se transformó en una bonita anécdota que yo he querido compartir con ustedes. En realidad, o sea, estamos todos mezclados. Hay un canadien donde hay mujeres involucradas. Esas son buenas. Lo mejor para conservar la vida privada es compartir con Felipe Camilo Vaga, como ustedes habrán dado cuenta, nunca se va a saber. Pero hay una anécdota que no le hagas. Ahora, lo más importante es que este vidrio costó carísimo reponerlo. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó? Voy a dejar el tema hasta ahí. Por eso contó la historia, porque él pagó el vidrio.